Vamos a hacer la de este tamaño. Hoy vamos a hacer una estrella porque me la han pedido muchísimo. Parece que no la han aprendido a hacer, pero es súper fácil, es súper fácil. Cada lado para que se vea media luna de dos colores. La estrella que vamos a hacer hoy es una estrella de dos colores, blanca con negro. Hola que tal gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me voy a quitar esto antes de, bien, perfecto. ¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí después de una semana completa de descanso. Gente, me siento súper bien, súper bien. Con muchas ganas de hacer épicos videos para ustedes, para que les guste y para que hagan lo que quieran con él. Antes de continuar, decirles que los pendones se han acabado, que están muy caros. No es que no van a volver otra vez, sino que se acabaron por el momento. Y estos están bien caros. Yo compré estos dos por $15 pesos. Estos dos me cortaron $30 pesos. Estos cuatro pedacitos de pendones. Estos cuatro. Solo estos cuatro. Así que los pendones están, uff, agotadísimos gente. Bien gente, les voy a ir por acá. Y como les había acordado en un video gente, vamos a enviarles saludos a todas las personas que me han seguido en el Instagram en esta semana. Muchas gracias por seguir y no olviden que si quieren que los salude. Ahora el método va a ser que me sigan en Instagram y así los voy a poder saludar porque veré quiénes son los que me siguen y están ahí activos. También decirle gente que en esta semana voy a reflexionar, tranquilizarme y pues avanzar más adelante con muchas cosas que quiero hacer. También decirle gente de que vamos a subir un video a la semana de Chichiguas. Y pues si nos da un poco más de tiempo vamos a subir dos videos. Recordando que vamos a subir videos los sábados como siempre lo hemos hecho. Vamos a subir un video los sábados. Y vamos a subir otro a mediados de semana pues si nos alcanza el tiempo para más cosas. Así que gente, espero que les guste mucho este video. Hoy vamos a hacer una estrella porque me lo han pedido muchísimo. Una estrella súper sencilla para echar guiso ahorita más tarde. Y nada, espero que les guste mucho este video. Y estos son los saludos de todas las personas que me siguieron en el Instagram. Y estos son todas las personas que me han seguido en esta semana en Instagram. Recuerda que si quieres que te salude verbalmente tienes que seguirme en Instagram. Y nada, vamos a iniciar con el video porque el sol está arrimando. Así que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ahi esta ya tenemos hecha ya de este lado que iba pero como esta media media vamos a hacer este lado vamos a hacer la estrella antes vamos a limpiar todo vamos a hacer la estrella es super fácil recuerden hacer círculos aquí es super fácil es super fácil ya tenemos nuestra estrella hecha muchas personas me han preguntado en los comentarios que porque cuando hacemos el diseño nos queda flojo nos queda flojo porque cuando le quitamos funda le quitamos pedazo de la funda la funda se debilita entonces ahí queda mas flojo entonces por eso el diseño cuando lo hacemos queda flojo lo que hay que hacer es quitarle el hilo y jalar un chín al diseño para que quede mas apresado y así nos ha quedado el diseño podemos ahora si queremos hacerles mas triángulos aquí para que vamos a hacerle unos triangulitos en cada lado para que se vea épico como la estrella que hicimos así que vamos a ver como le hacemos esto serian triangulos para aca o para... vamos a hacerlo para adentro seria algo asi triangulos para adentro como pueden ver ya se esta quedando floja entonces lo que hay que hacer es jalar el plastico para aca le ponen un hilo y lo jalan para aca para que quede mas joven le ponen un hilo y lo jalan para allá y gente ya tenemos los triángulos del medio hechos voy a ponerle un poquito de hilo para dedicar el lado negro que se fijó un poco para que más o menos sepan le amarramos aquí en forma de abanico en el mismo medio le amarramos acá en el mismo medio y lo delicamos para allá con el pero como este es el que está por abajo a ver que hay que salirlo por abajo del plato y nos quedaría algo así algo así, lo agarramos un poquito y ya ahora lo vamos a forrar de transparente este diseño está bien chulo a mi me gusta me gusta muchísimo es una media luna estrella y se ve bien me gusta me gusta me gusta me gusta Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos a forrar, vamos a forrar, vamos a forrar. Y vamos a limpiarla ahora. Yes, ahí está. Tenemos media luna de dos colores. Díganme ustedes cómo ha quedado el documentario. A mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado un montón. Con esta vamos a echar guiso más tarde. Así que, nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Que aprendan a cómo hacerla. Y esperen el próximo video en el que echamos guiso. Me gustó muchísimo. Así que, ya ustedes saben. No olviden de suscribirse, comentar ahí abajo. Decirme qué les gustaría acá en el próximo video. Recuerda que si quieren que te salude en el próximo video. Lo único que tienes que hacer es ir y seguirme en el Instagram. Y comentar acá abajo para salir en el top 10. Así que, nada. Ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video, gente. Chao. 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 Gracias.